Es bien buena onda, bárbara. Es bárbara y perfecto. ¿Cuál crees que es el personaje por el que más te ubica el público en este preciso momento? Por el personaje que más me ubican es Circe. Falsa identidad, Netflix. Ah. Sí, sí. Soy muy mala ahí. Soy una narcotraficante. Entonces todo el mundo es como, Circe. Una vez me tocó en el súper una señora que me dijo, no me gustan las cosas que haces. Y yo esperaba como la risa final, ¿no? Como que las cosas que haces. Y ella en serio y yo. ¿Se ubica? ¿Qué es ficción? Pero no lo hago de verdad, señora. O sea, no mato a nadie, no hago nada de verdad. Sí, pero por un lado está bien el mensaje que le mandas a las niñas y yo, pero no está en mis manos, o sea. Pero va a querer o no, señora. Oye, pero también está padre porque eso quiere decir que tu actuación está teniendo verdad. Sí. O sea, si ya estaba tan... Inclusive me costó salirme para otros personajes de eso, porque me englobaban en mala, en villana, y fue como, no, denme chance de hacer otros personajes. Pero sí, sí fue, sí fue un reto, sí. Órale. Sí. Hablando de retos actorales, les vamos con uno un tanto frívolo, pero surge la duda. ¿Te ha tocado alguna vez trabajar con algún actor o actriz al que la boca no le...? Sí, horrible. Sí. Horrible. Horrible no decir quién, pero compartimos el mismo dentista y me dijo, te toca besarlo y yo, sí. Ay, no. ¿Te dio spoiler? No, 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 por ahí no, no. Entonces, para todas las escenas de besos yo hacía... O sea, trataba de no, no, no besarlo. Pero como que... Y no es así como a discreción de, ay, no quieren un chicle de alguien, tú sobre todo. O sea, cuando tienes como confianza, así es como, oye, no me da el diente, pero me meto un chicle o cositas. Pero no teníamos esa confianza y yo ya traía la referencia de mi dentista también. Es que además, si ya te lo dijo el dentista, seguramente tenía un problema, creo que se llama litosis o algo así, que ya es una situación ya que lo tiene de por vida, casi, casi. O sea, yo creo que hay un momento en el cual nos huele la boca, de mañana, en la noche, cansada. O sea, que ya te huele la boca a boca, ¿no? Creo que es normal. Pero hay veces que la boca huele muy mal. Te huele a caño. Sí, sí, huele mal. Entonces, siento que como actor tienes que tener la responsabilidad de siempre estarte echando como mentitas, chicles, no sé. Yo le pido disculpas a algún actor si algún día no lo he hecho, pero siempre trato de hacerlo. Una disculpa a mis compañeros en no de que desayuno siempre a tú. Oye, ahí los estás besando a todos. Y además ellos se ven bien temprano. Mi mejor amigo salió de mi galán en la serie, y ahí no era tan mi mejor amigo. Y él toma de antibiótico ajos y las escenas de pasión. O sea, ustedes no saben lo que era besar a alguien que está emanando ajo de su cuerpo. O sea, todo el mundo ya lo sabe, pero él se los toma porque un diente de ajo en ayuno dice que le hace muy bien. Y yo, sí, pero no los días que tenemos escenas de besos. Pero a él le hace muy bien. Y a él sí ya le dijiste, dude. No, cuál es la confianza. Yo en todo el mundo le dije, no te vuelves a tragar un ajo cuando me vas a besar. O sea, no hay manera. Claro, yo creí que ajo era LSD, pero ya veo que... Estos actores de ahora ni cómo le hacen.